Ramona Rodríguez, presidenta del CNU, asegura que la pandemia del COVID-19 aceleró la transformación digital en el 2021 de las universidades y que en el caso de la UNAM Managua se declaró como la universidad digital. Desde antes de la pandemia, desde el año 2020, ya veníamos hablando de esa necesidad de la capacitación, de la preparación para atender la formación profesional desde los entornos virtuales, pero la pandemia nos acelera a nosotros esos procesos, además también deja al descubierto cuáles son las oportunidades de mejora, donde nosotros tenemos que incidir más y esa comisión de transformación digital está enfocada en esta misión que tenemos de la capacitación a los profesores para atender la formación en los entornos virtuales, el hecho de transformar las carreras de la presencialidad a la virtualidad, que es todo un proceso, no es simplemente un traslado, sino que hay que trabajar en toda la construcción de ese currículo para servirlo en un entorno virtual, el acceso a la tecnología, el acceso y también a la conectividad, tanto dentro de nuestras universidades como el acceso que deben de tener los estudiantes desde donde ellos se encuentran. Entonces, en este proceso continuamos trabajando. Se nos contribuyó mucho el convenio que tenemos con Huawei para la capacitación de los profesores, pero también para el acceso a tecnología de última generación. Nuestras universidades estamos fortalecidas en ese aspecto. Tenemos en el caso del UNAM Managua, por ejemplo, que la UNAM Managua este año también se declaró una universidad digital y hicimos ese lanzamiento en conjunto con Huawei y en conjunto con la instancia del ZUCA, que ve todo el tema de la transformación digital. Fue una apuesta muy importante porque cuando hablamos de la transformación digital, no solamente es pensar en que vamos a dar las clases en ambientes virtuales usando distintas plataformas, sino más bien todos los procesos que tenemos que transformar a lo interno. El tema de finanzas, todo el tema de recursos humanos, hay un sistema, el sistema de información que tiene la UNAM, es creado por la UNAM y que ahora que entramos también en el proceso de acreditación internacional, fue algo que llamó mucho la atención de cómo se ha venido avanzando y cómo este sistema ha llevado a esa modernidad en los procesos. Y nosotros con la transformación digital, la aspiración que tenemos es que todas las universidades del CNU estemos interconectadas, que las inversiones también que hagamos y que ya estamos haciendo no sean inversiones pequeñas por cada universidad, sino que hayan inversiones grandes desde el CNU. Y esto lo hacemos en el marco que tenemos de colaboración con Huawei. Ya estamos iniciando en todo este proceso, iniciamos este año, continuamos el próximo año, para la aspiración nuestra también es tener nuestra propia nube. Esperan que en el 2022 las demás universidades públicas se puedan ir adaptando a la transformación digital. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.